¿Qué tal? Buenas noches, iniciamos con los deportes, es fin de semana de semifinales. Iniciamos informando de Liga Deportiva Alajuelense que sí podrá utilizar el Alejandro Morera Soto en una posible segunda ronda la próxima semana. El Tribunal Disciplinario solo sancionó al club con una multa económica sin castigo ni veto al escenario deportivo. El monto que deberán cancelar es de 105 mil colones, ya que el objeto que se lanzó no fue contundente. En caso de avanzar, el conjunto liguista valora la posibilidad de jugar el miércoles 22 de mayo a las 8 de la noche. Y de esta manera repasamos las sanciones que se dieron precisamente este viernes. La multa económica que mencionábamos de Liga Deportiva Alajuelense, así como la suspensión por dos partidos de Jalen Mitchell y el fisioterapeuta Javier Valdí con un partido de suspensión. Al herediano, su técnico Héctor Altamirano con tres partidos que estará afuera. A San Carlos, una multa económica de 210 mil colones por utilizar bombas de humo. Y al defensor Alejandro Cabral con dos partidos de suspensión.